Concrete Canvas, fabricado en Gales. ¡Hola! Bienvenidos a esta presentación introductoria sobre Concrete Canvas, un material de control de erosión de despliegue rápido. Esta presentación durará aproximadamente 40 minutos y se divide en 5 secciones. La sección 1 es una introducción básica a Concrete Canvas, CC Hydro y su material de construcción. La sección 2 es un perfil de la empresa sobre Concrete Canvas Limited, hitos en el crecimiento de la empresa, los sectores y clientes con los que trabajamos y los servicios de apoyo que ofrecemos. La sección 3 es una introducción más completa a la gama de materiales Concrete Canvas. Entraremos en detalles sobre las propiedades físicas de los materiales, los datos técnicos, las aplicaciones, los beneficios clave y la instalación. La sección 4 cubre una selección de estudios de casos internacionales y del Reino Unido que muestran ejemplos de proyectos de Concrete Canvas, destacando los problemas que abordaba el material y las ventajas clave que el material ofrecía sobre soluciones alternativas. La sección final es un resumen de los materiales de Concrete Canvas con enlaces a recursos adicionales. Entonces, ¿qué es Concrete Canvas? Concrete Canvas es una tela flexible rellena con una mezcla cementosa seca que se endurece al hidratarse para formar una capa de concreto delgada, duradera e impermeable. El material está compuesto de cuatro elementos. En primer lugar, una superficie superior hidrófila fibrosa. Esto es lo suficientemente apretado para contener el relleno de polvo de cemento seco dentro del CC, lo que reduce la generación de polvo y actúa de forma hidrófila, ayudando a absorber el agua en el material. El segundo elemento es una matriz 3D de fibras sintéticas que realizan tres funciones. En primer lugar, las fibras evitan la dislocación de los finos de cemento. Esto significa que el material se puede colgar en un plano vertical, manteniendo una densidad uniforme. En segundo lugar, las fibras evitan la propagación de grietas una vez que el material ha fraguado. En tercer lugar, las fibras de la matriz contribuyen a la máxima resistencia a la tracción del material. El tercer elemento es la propia mezcla de polvo cementoso seco, que tiene una ganancia de resistencia inicial muy alta. Una vez mojado, el material se endurecerá al 60% en 24 horas y tendrá una resistencia a la compresión de 80 MPa a los 28 días. Finalmente, el material tiene un respaldo de membrana de PVC a prueba de agua en la cara posterior que proporciona una barrera de líquido eficaz que está protegida por la capa de hormigón reforzado con fibra de arriba. Existe una variante de Concrete Canvas llamada CC Hydro, que combina la tecnología de la tela rellena de hormigón con un revestimiento de geomembrana reforzada de alta impermeabilidad y resistencia química. Las uniones soldadas térmicamente pueden someterse a pruebas de presión para fines CQA. CC Hydro tiene una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluidos hidrocarburos, digestatos y lixiviados ácidos. Ahora pasaremos a la sección 2, perfil de la empresa. Concrete Canvas comenzó en 2004 con un proyecto universitario para desarrollar refugios de concreto de rápido despliegue para su uso en el sector humanitario. El concepto era crear refugios de emergencia prefabricados para el socorro en casos de desastre mediante el ensamblaje de una tela rellena de cemento en polvo sobre un encofrado inflable. Esto luego podría inflarse e hidratarse en el sitio para formar una estructura de concreto duradera. Los refugios se entregan en un saco hermético y se colocan para su despliegue. Luego se inflan los refugios. Este proceso no suele tardar más de 40 minutos. Una vez inflados, los refugios se fijan alrededor de la base y se hidratan. 24 horas después, tiene una estructura de cáscara endurecida, completa con puerta de entrada de seguridad y acceso a servicios. Aunque se trata de una estructura de paredes muy delgadas, la naturaleza compresiva tanto del material como de la forma del refugio permiten que las bermas de tierra proporcionen protección balística y amortigüen las fluctuaciones térmicas. Aquí puede ver una vista interna de los refugios. El forro inflable blanco proporciona una superficie fácil de limpiar y mantener estéril. Los refugios están diseñados para ser modulares, por lo que puede crear conjuntos de estructuras más grandes, de acuerdo con los requisitos operativos. Concrete Canvas Limited fue incorporada en septiembre de 2005, principalmente para comercializar el concepto de refugio de Concrete Canvas. En 2007, la empresa se trasladó de su sitio de desarrollo original al sur de Gales. La empresa continuó diseñando y encargando la maquinaria de producción a medida necesaria para producir el material Concrete Canvas para la construcción de refugios. Sin embargo, durante este proceso se hizo evidente que el material Concrete Canvas en sí tenía una amplia gama de aplicaciones comerciales como producto independiente. En 2009, la empresa inició la producción en volumen comercial del material CC, centrándose en aplicaciones de control de la erosión. Continuando con el crecimiento exponencial, en 2014 la compañía fue nombrada como el segundo fabricante de más rápido crecimiento en el Reino Unido por el Sunday Times, que también coincidió con la producción del millonésimo metro cuadrado de Concrete Canvas. La empresa sigue teniendo un fuerte enfoque en investigación y desarrollo, y en 2015 lanzó su producto CC Hydro, una variante de Concrete Canvas que incorpora una geomembrana de alta impermeabilidad resistente a los hidrocarburos para su uso en el sector petroquímico. En 2018, Concrete Canvas adquirió un sitio de fábrica de 86,000 pies cuadrados, lo que permitió a la empresa cuadruplicar la capacidad de fabricación, incorporar laboratorios de I más D de última generación y contar con un paquete de pruebas y demostraciones. La innovación es el núcleo de nuestra empresa. Mejoramos y desarrollamos constantemente nuestra gama de productos, y tenemos algunos lanzamientos muy interesantes en un futuro próximo. Gran parte del crecimiento exponencial de la empresa se debe a su rápida expansión en los mercados internacionales. A partir de 2020, más del 80% de los materiales producidos se exportan. La compañía ahora proporciona sus materiales a más de 80 países a través de una red de socios de ventas y representantes en el país, con oficinas en el extranjero en Bélgica, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Malasia y Australia. Aproveche la oportunidad de visitar nuestro sitio web www.concretecanvas.com, donde puede encontrar un mapa interactivo de casos de estudio que destaca proyectos internacionales de ejemplo en múltiples aplicaciones y en diferentes sectores. Concrete Canvas es un material versátil que se utiliza en una variedad de industrias. La velocidad y la facilidad con la que se puede instalar Concrete Canvas se prestan a los sectores ferroviario y vial, donde minimizar el requisito de cierre de líneas o carriles es fundamental para mitigar las interrupciones de los pasajeros y reducir los riesgos de salud y seguridad. El material cumple con los estrictos requisitos técnicos de los organismos reguladores nacionales de ferrocarriles y carreteras. Concrete Canvas tiene una excelente resistencia a los hidrocarburos y casi un tercio de las operaciones de la compañía se realizan en el sector petroquímico. Una vez más, la velocidad y la facilidad de instalación reducen los requisitos de permisos y permiten una operación segura dentro de los estrechos límites y la infraestructura sensible de refinerías y terminales. Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades locales a nivel mundial y con los consejos regionales en el Reino Unido, donde CC se suele utilizar para restablecer la infraestructura existente, en lugar de la costosa nueva construcción de los activos de drenaje. CC, importantemente, no requiere instaladores especializados, lo que permite que las autoridades locales utilicen sus propios contratistas marco para la instalación. Una proporción significativa de nuestros proyectos se encuentra en el sector de servicios públicos, donde la rápida instalación de nuestro material permite el rápido retorno de la operación de activos críticos para la generación de energía, como los canales hidroeléctricos. CC tiene una huella logística muy baja. Es por eso que se usa comúnmente en el sector minero, donde las propiedades únicas del material abordan los desafíos de ubicaciones remotas, acceso restringido y topografía difícil. El CC se usa ampliamente en el sector agrícola, generalmente para revestir canales de riego. Aborda problemas de escasez de agua y permite la construcción sin la necesidad de mano de obra altamente calificada. En el sector defensa, CC permite una rápida construcción de primera línea y la actualización de la infraestructura de seguridad crítica. Y finalmente, como testimonio de la versatilidad de Concrete Canvas, a lo largo de los años ha desarrollado seguidores dentro del sector de las artes creativas, para uso en aplicaciones de diseño escultórico y de muebles, donde las propiedades únicas de los materiales permiten la creación de innovadores y objetos inusuales. En estos múltiples sectores, Concrete Canvas trabaja en estrecha colaboración con una variedad de clientes y propietarios de activos. Aquí se muestra una selección de ejemplos de clientes del Reino Unido que especifican regularmente nuestro material. Y aunque todavía es relativamente nuevo en el mercado de la construcción, CC ahora ha sido especificado e instalado por la mayoría de los consultores y contratistas de primer nivel a nivel mundial. Como fabricante, podemos brindar soporte en todas las etapas del proyecto, desde el diseño previo hasta la finalización, con soporte técnico de ventas regional e internacional, especificaciones y orientación de instalación. Ahora veremos el material Concrete Canvas con mayor detalle. Concrete Canvas se clasifica como un manto geosintético compuesto de cemento o GCCM. Los GCCM están reconocidos por la Organización de Estándares Internacionales de ASTM. Se han elaborado varias normas específicamente que cubren el muestreo, las pruebas y la instalación de materiales que se aplican a CC. CC Hydro se clasifica como una forma de GCCB, una barrera compuesta cementosa geosintética. CC se utiliza generalmente para aplicaciones de control de erosión, mientras que CC Hydro está diseñado para su uso en aplicaciones de contención. Concrete Canvas se ha descrito como concreto en rollo. Se suministra en tres formatos de rollo, Bulk, Batch y Wide Rolls. Los rollos a granel son adecuados para grandes proyectos de construcción y son materialmente eficientes, ya que se pueden cortar a medida en el sitio para reducir el desperdicio y el costo. Los rollos a granel también son eficientes en el transporte y generalmente se suministran en entregas escalonadas para igualar la tasa de instalación. Esto minimiza los requisitos de almacenamiento en el sitio. Los rollos por lotes son portátiles, lo que los hace adecuados para trabajos más pequeños con acceso limitado a la planta o al sitio. A menudo se almacenan en reserva en depósitos y se utilizan para trabajos reactivos menores. Los rollos anchos CC aumentan las tasas de instalación, reducen el requisito de unión y recuperan el material superpuesto que se requiere para instalaciones de rollos a granel y por lotes. Disponibles en dos formatos anchos o tres anchos. Los rollos anchos son adecuados para canales rectos uniformes de perfil constante. Los tres formatos se suministran paletizados y en envases de plástico retractilado con una vida útil mínima de dos años si se almacenan correctamente. CC está disponible en tres espesores diferentes, CC5, CC8 y CC13. El número indica su espesor en milímetros. La tabla mostrada indica las longitudes de cada uno de los espesores en sus diferentes formatos. Es importante asegurarse de que especifique el espesor correcto de Concrete Canvas para la aplicación. Los tres espesores se diferencian generalmente por las condiciones de carga previstas. El CC5 se utiliza normalmente para remediar los activos de hormigón existentes y para gestionar la escorrentía de agua de lluvia superficial o la erosión eólica solo en activos sin tráfico. CC8 se utiliza para controlar el flujo de agua en los sustratos del suelo. Y CC13 se utiliza cuando existe un alto riesgo de impacto o en condiciones muy abrasivas. CC13 se utiliza a menudo como una alternativa al hormigón prefabricado y donde se espera que las velocidades de flujo superen los 8,6 metros por segundo. Concrete Canvas es un geosintético único, ya que sus propiedades físicas cambian de flexible a rígido en la hidratación. Por lo tanto, es importante comprender cómo se comporta el material, tanto en el despliegue como en el servicio, ya que tienen propiedades muy diferentes. Estas propiedades se resumen en nuestra hoja de datos de materiales que se enumeran en comparación con sus métodos de prueba estándar británicos o ASTM relevantes utilizados. Algunos puntos a tener en cuenta en nuestra hoja de datos de materiales. La meteorización por congelación y descongelación es una de las formas principales de degradación del concreto a nivel mundial. CC tiene una excelente resistencia a la congelación y descongelación, en parte debido a la alta concentración de fibra y la composición del material, que retiene el 95% inicial resistencia a la flexión después de 250 ciclos, lo que la hace ideal para proyectos con temperaturas extremadamente frías. En términos de rendimiento hidráulico, CC ofrece una resistencia a la abrasión típicamente cinco veces mayor que el cemento OPC equivalente. Concrete Canvas es químicamente resistente, capaz de soportar la exposición a ácidos, álcalis e hidrocarburos. El material ha sido sometido a pruebas de la norma británica, que implica sumergir el material a temperaturas elevadas durante períodos prolongados. CC demostró pérdidas insignificantes, o, de hecho, en algunas circunstancias, en realidad retuvo la resistencia a la flexión después de la exposición, ya que continuó curando. Concrete Canvas ha sido acreditado independientemente por la Junta Británica de Acuerdo, BBA, para aplicaciones de control de erosión y supresión de maleza. El material tiene una durabilidad certificada de más de 120 años para aplicaciones de control de erosión en un clima del norte de Europa. Concrete Canvas también tiene la marca CE, de acuerdo con la evaluación técnica europea correspondiente, y la fabricación cumple con la norma ISO 9001. Estas acreditaciones, certificaciones y estándares de prueba respaldan la especificación CC como una alternativa a una serie de soluciones de control de erosión tradicionales. CC combina la facilidad y velocidad de instalación de un geosintético con la protección contra la erosión de los hormigones convencionales. CC Hydro proporciona la capacidad de contención de las membranas plásticas soldadas térmicamente con la protección inherente del hormigón reforzado con fibra. Esto proporciona una alta impermeabilidad sin necesidad de una cubierta protectora dura. En la década transcurrida desde su concepción inicial, Concrete Canvas ahora se ha establecido en cinco aplicaciones principales. Su uso principal es para el revestimiento rápido de canales para proporcionar protección contra la erosión. CC presenta una forma de revestimiento más rápida de instalar, más rentable y más respetuosa con el medio ambiente en comparación con las opciones de hormigón vertido, proyectado o prefabricado. Slope Protection es otra aplicación principal donde CC proporciona un revestimiento blindado duro a las pendientes para evitar la erosión. Es importante tener en cuenta que CC no proporciona estabilización de pendientes, pero a menudo se usa junto con mallas de tracción y clavos de suelo para hacerlo. En cambio, CC mitiga la entrada de agua para proteger la pendiente. CC tiene una serie de ventajas únicas sobre las soluciones convencionales para el revestimiento de bultos, otra de nuestras aplicaciones principales. CC mantiene la altura crítica de las bermas de contención secundaria de la erosión de la intemperie, al tiempo que proporciona su presión de malezas y protección contra los animales excavadores. CC Hydro se puede utilizar también para mejorar la impermeabilidad de un paquete. CC se puede utilizar para reparar los activos de concreto existentes, mejorar su vida útil operativa y reducir los costos de mantenimiento. Es importante destacar que, como producto delgado, CC mantiene el volumen interno de un canal, alcantarilla o laguna, preservando su capacidad hidráulica. Nuestra aplicación principal final es la supresión de malezas. CC previene eficazmente la vegetación que crece en las raíces y es capaz de suprimir las especies invasoras agresivas como el Nodweed japonés. Además de nuestras aplicaciones principales, CC y CC Hydro se pueden utilizar para otros tipos de trabajo de proyectos. Básicamente, si se utiliza hormigón convencional para aplicaciones de revestimiento no estructural, Concrete Canvas puede proporcionar beneficios logísticos y económicos. Específicamente, existen cuatro beneficios clave al usar Concrete Canvas. Primero y más importante, es la velocidad con la que se puede instalar. Concrete Canvas se puede instalar 10 veces más rápido que el hormigón convencional. Los proyectos que pueden llevar semanas o meses se pueden completar en días, si no en horas. La velocidad de instalación depende de varios factores, incluido el método de colocación implementado. Concrete Canvas se puede colocar longitudinalmente a lo largo del canal o transversalmente a lo ancho. Cada método tiene ventajas en función de las características del canal. Vamos a utilizar este proyecto en Canadá como un ejemplo de las tasas de instalación que se pueden lograr utilizando una disposición transversal. En 2019, Concrete Canvas se especificó como un revestimiento de protección contra la erosión para aliviaderos de minas de oro en el norte de Yukon. El área puede alcanzar mínimos de menos 30 grados en el invierno y las obras importantes están restringidas a una ventana de construcción ajustada. La velocidad de instalación fue primordial. En este caso, los contratistas instalaron una combinación de rollos a granel CC8 y CC13 en un despliegue transversal para adaptarse a un perfil variable. Comenzando corriente abajo y superponiendo capas de CC en la dirección del flujo de agua, los contratistas cortan los rollos a granel a la longitud requerida en cada sección. CC se puede cortar con herramientas manuales básicas, pero para proyectos más grandes se recomienda un cortador de disco. El material se unió para crear una estructura monolítica de las capas individuales y proporcionar la impermeabilidad requerida. El CC también se fijó al sustrato con pasadores de tierra y zanjas de anclaje. Cubriremos los métodos de unión y fijación más adelante en esta presentación. Después de unir y fijar, el material fue hidratado. Los contratistas lograron tasas de instalación de hasta 850 m2 por día y completaron bien el proyecto dentro de la ventana de construcción. En el siguiente ejemplo, los CC Wide Rolls se despliegan en una disposición longitudinal. Los rollos anchos aumentan la velocidad de instalación al reducir el número de juntas necesarias en el sitio. Los rollos prefabricados utilizan un proceso de costura donde la resistencia y la permeabilidad de la costura exceden el rendimiento del propio material CC. Las costuras tienen la ventaja de reducir el uso de material de red y de proporcionar una superficie general más lisa. Adecuado para canales rectos uniformes, se pueden lograr tasas de instalación de más de 2000 m2 por día utilizando esta disposición. El segundo beneficio clave de Concrete Canvas es su facilidad de uso. Se requiere una capacitación mínima, lo que permite a las organizaciones utilizar sus propios contratistas de estructura. Concrete Canvas se complace en brindar charlas de herramientas a los contratistas en el lugar el primer día de instalación. Un rollo CC Bulk de 200 m2 proporciona un área de cobertura equivalente a dos camiones de concreto premezclado de 17T. Esto reduce en gran medida los movimientos de vehículos en proyectos más grandes, reduce aún más el CO2 incorporado y minimiza los riesgos para la salud y la seguridad. CC también se puede instalar en condiciones muy húmedas, lo que reduce en gran medida la interrupción del programa debido a las inclemencias del tiempo. CC tiene un tiempo de trabajo de 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente. A menudo se utiliza como una solución para días de lluvia, para permitir la construcción continua cuando las condiciones impidan otras formas de trabajos de hormigón. Menos tiempo en el sitio combinado con mano de obra y plantas reducidas da como resultado costos de proyecto más bajos. Los informes de comparación de costos independientes en el Reino Unido muestran que CC proporciona un ahorro de costos en comparación con las soluciones de concreto convencionales. La mayoría de los ahorros se logran en la velocidad de instalación. En este ejemplo, en el sur de Gales, el contratista pudo revestir un canal de drenaje de cresta en 3 horas, en comparación con los 3 días originalmente programados para instalar riprap con lechada. El cuarto beneficio clave de Concrete Canvas es su respeto al medio ambiente. Esto se está volviendo cada vez más importante y la reducción de la huella de carbono ahora es a menudo un criterio de rendimiento clave para proyectos importantes. CC ofrece un ahorro de material de hasta el 90%, ya que nuestro producto CC8 está generalmente reemplazando el hormigón armado vertido a una profundidad de 150 milímetros. Ya hemos discutido las eficiencias de transporte, pero son los dos últimos puntos los que son particularmente significativos. CC tiene una tasa de lavado muy baja y una reserva alcalina muy baja. Esto generalmente significa que puede descargar de manera segura la escorrentía de las instalaciones de CC en cursos de agua viva, sin afectar negativamente los niveles de pH locales. Los reguladores reconocen a Concrete Canvas como una solución más ecológica que el concreto convencional para proyectos en los que no puede utilizar enfoques de ingeniería suave como esteras de vegetación. Un ejemplo de uso ambiental de Concrete Canvas fue un proyecto de reemplazo de cuero en un criadero de salmón operado por Natural Resources Wales. Instalado por operativos de NRW, el material de escorrentía se descargó de manera segura en el río adyacente. Este proyecto también es un buen ejemplo de la estética natural que CC puede lograr con el tiempo. La superficie superior fibrosa del material atrae el crecimiento orgánico natural y, al mismo tiempo, previene la vegetación de crecimiento de raíces que de otra manera causaría bloqueos. El CC efectivamente se ve verde con el tiempo y el acabado del canal es mucho más comprensivo con el entorno circundante. CC también sigue los contornos naturales del canal excavado, creando un acabado mucho más orgánico en comparación con las losas de hormigón prefabricado. Este proyecto también destaca un ejemplo de desconcierto de canal. Para reducir la velocidad del flujo, se pueden instalar rocas, durmientes o láminas corrugadas debajo del CC para disipar la energía. En este caso, se recuperó roca natural de la excavación del canal y se colocó en la parte superior del CC. CC ofrece reducciones significativas de carbono en comparación con los métodos de hormigón tradicionales. En 2020, Ricardo Energy & Environment llevó a cabo una evaluación del ciclo de vida independiente del potencial de calentamiento global, o GWP, para la lona de hormigón de 8 milímetros. Luego, compararon esto con el GWP de usar 150 milímetros de hormigón vertido ST4 para revestir un canal hipotético ubicado a 200 kilómetros de la fábrica de Concrete Canvas y a sólo 20 kilómetros de una planta de procesamiento por lotes ST4. El análisis evaluó el GWP de cada solución desde la cuna hasta la tumba, lo que incluye la obtención de materias primas, la fabricación, el transporte, la instalación, el uso y el final de la vida útil. El informe encontró que la construcción del canal en CC8 da como resultado un GWP 55% más bajo que la alternativa de hormigón vertido ST4. El análisis de sensibilidad también mostró que CC8 aún proporciona ahorros de GWP, incluso cuando el grosor del ST4 se reduce a menos de 100 milímetros. Concrete Canvas y Ricardo Energy han desarrollado una herramienta para calcular los ahorros de carbono específicos del proyecto, comparando CC con la alternativa de hormigón vertido. Comuníquese con su representante de ventas técnico regional local para obtener más información. Ahora veremos los cuatro principios clave que siempre deben seguirse para garantizar una instalación exitosa de Concrete Canvas. El primer principio es evitar huecos. Esto se relaciona principalmente con la preparación del sustrato. Se requiere menos preparación para CC en comparación con las secciones de hormigón prefabricado que requieren una tolerancia muy alta de excavación. Sin embargo, es importante evitar huecos importantes. Prepare el sustrato para que esté bien compactado, geotécnicamente estable y tenga una superficie lisa y uniforme, a menos que se requiera específicamente contornear la superficie. Para sustratos de suelo, elimine cualquier vegetación, rocas afiladas o que sobresalgan y llene cualquier espacio vacío grande. Asegúrese de que el CC haga contacto directo con el sustrato para minimizar los puentes de suelo o la posible migración debajo de la capa. Para sustratos de concreto, retire cualquier material suelto o friable y asegúrese de cortar cualquier barra de refuerzo expuesta que sobresalga que pueda dañar el respaldo de la membrana de PVC de la lona de concreto. Es importante asegurarse de que las capas CC estén unidas y que esas capas estén fijadas al sustrato. Hay cuatro métodos principales para unir Concrete Canvas y CC Hydro. La junta más común utilizada para la mayoría de las aplicaciones es una junta atornillada. Simplemente, superponga las capas de material en la dirección del flujo de agua a 100 milímetros y atorníllelas a intervalos regulares con tornillos de acero inoxidable. Se recomienda utilizar una pistola de tornillo de alimentación automática. Se debe tener cuidado en las instalaciones y en la frecuencia y ubicación de los tornillos. Una vez que el concreto dentro de CC se asienta alrededor de las roscas de los tornillos, crea una unión mecánica fuerte, al mismo tiempo que proporciona un camino de drenaje natural entre las capas que pueden liberar presión hidrostática o acomodar un nivel freático ascendente. Si la presión hidrostática no es un problema, si no hay suficiente caída en el canal para evitar el estancamiento de agua, o si existe un requisito para aumentar la impermeabilidad de la junta, se puede usar un sellador adhesivo junto con tornillos. Es importante usar solo selladores aprobados por Concrete Canvas que sean compatibles con las diferentes caras del material y el proceso de hidratación. Esta junta no está diseñada para proporcionar niveles de contención de impermeabilidad y debe usarse solo para mitigar el ingreso. La unión térmica de CC puede emplearse cuando no es adecuado utilizar fijaciones penetrantes. Por ejemplo, si el CC proporciona protección a una membrana subyacente. Para las instalaciones CC Hydro o para proyectos de nivel de contención, se puede utilizar soldadura térmica realizada por operarios capacitados para unir capas. Esto proporciona juntas de presión de aire totalmente probables para satisfacer los estrictos requisitos de CQA. Además de unir las capas CC, es importante fijar el material al sustrato. El método de fijación depende del tipo de sustrato al que se aplica el CC. Cuando se fija un sustrato de suelo, normalmente se utilizan clavijas de tierra, por ejemplo, clavijas en jota, y Concrete Canvas las puede proporcionar. Por lo general, estos se insertan a través de capas CC superpuestas dentro de una zanja de anclaje. La excavación de zanjas de anclaje es esencial para la mayoría de las instalaciones. No solo proporciona un método de fijación al sustrato, sino también una terminación ordenada que evita la entrada de agua superficial y la elevación del viento. Para proyectos más grandes, o aquellos con aplicaciones de alta carga o malas condiciones del suelo, se pueden utilizar fijaciones intermedias, como clavos de suelo o anclajes de percusión de tierra. Estos deben especificarse según los requisitos hidráulicos individuales de un proyecto, por un ingeniero geotécnico calificado. Cuando se fija un sustrato de concreto, se pueden usar juntas de mortero para asegurarse sea la infraestructura existente. Las fijaciones de mampostería junto con las barras de sujeción también son una opción cuando corresponda. Y los pernos se pueden utilizar para sustratos rocosos duros. Se pueden usar aros de seguridad aplicados manualmente o neumáticos para unir capas CC a cestas de alambre de gaviones o cercas de seguridad. Como con la mayoría de las fijaciones, éstas deben aplicarse antes de la hidratación. Y finalmente, cuando se fija CC a un sustrato de acero, como en el caso de la reparación de alcantarillas, los tornillos y arandelas técnicos ofrecen un proceso de instalación rápido. Todas las fijaciones deben tener un tamaño mínimo de arandela o cabeza de 15 milímetros para evitar que se rompan. El tercer principio de instalación, y quizás el más importante, es evitar la entrada de agua o viento. Para evitar el socavamiento del agua de escorrentía superficial o para evitar la elevación del viento en instalaciones expuestas, es fundamental abordar los bordes perimetrales de cualquier instalación CC. Por lo general, esto se hace con zanjas de anclaje o sellando bordes con filetes de concreto o selladores adhesivos barra de sujeción. El último principio clave a seguir es hidratarse por completo. Para lograr un rendimiento óptimo, es importante lograr una hidratación completa, teniendo en cuenta la cantidad de material utilizado y las condiciones de temperatura ambiente. El volumen de agua que CC puede absorber está limitado por la matriz de fibra y la densidad de la mezcla de hormigón, por lo que, en efecto, Concrete Canvas no puede hidratarse en exceso y, de hecho, se fijará bajo el agua. El material tampoco requiere agua potable y se puede hidratar con agua de mar. Siga la guía en nuestra guía de hidratación disponible en línea, pero indicativamente, la proporción general de agua a CC es la mitad en peso. Una simple prueba de toque varios minutos después de la hidratación para verificar la saturación proporcionará una guía sobre si el material está suficientemente hidratado. Cuando se instala en condiciones de temperatura extrema, se deben considerar requisitos de hidratación adicionales. En condiciones de baja temperatura, es importante emplear medidas similares a las del concreto convencional, incluyendo láminas de plástico, agua tibia o, en condiciones extremas, un acelerante CC aprobado. Por el contrario, en climas más cálidos, se requiere hidratación adicional y posiblemente una mayor frecuencia de fijaciones. Comuníquese con su representante de ventas técnico regional de Concrete Canvas para obtener orientación específica. Ahora pasaremos a ejemplos de estudios de casos de todo el mundo. Estos presentarán aplicaciones clave en diferentes sectores y destacarán por qué se especificó Concrete Canvas sobre las soluciones tradicionales. Comenzaremos con el revestimiento de canales. En este próximo proyecto, CC se utilizó para revestir el drenaje de la cresta en cortes empinados en un nuevo esquema de construcción de carreteras. Se requería un canal de 600 metros lineales de longitud para desviar la escorrentía de la superficie de un campo adyacente, que de otra manera comprometería la estabilidad del corte y del área de construcción propiamente dicha. El campo se calculó con una descarga de aproximadamente 170 a 180 litros por segundo en las peores condiciones, el equivalente a una piscina olímpica cada cuatro horas. Se consideró el hormigón prefabricado, pero se descartó debido al tiempo de entrega, el costo y la tasa de instalación. La ingeniería blanda, como las esteras de fibra de coco, no podría manejar las condiciones de alto flujo anticipadas. Las esteras de hidrosiembra o de vegetación habrían tardado varias semanas en establecerse, lo que retrasó la construcción de la carretera. El canal trapezoidal se cortó toscamente usando una planta con un cucharón de zanja en V. Como CC se adapta al sustrato, no hubo necesidad de excavar con el mismo alto nivel de tolerancia requerido para el hormigón prefabricado o los sistemas de plástico rígido. Sin embargo, según el primer principio de instalación, se hicieron esfuerzos para minimizar los grandes espacios vacíos o voladizos. CC8 se suministró enrollos a granel y se colocó transversalmente para adaptarse a una curvatura significativa en el perfil del canal y permitir la instalación por etapas. Las capas superpuestas se atornillaron en centros de 200 milímetros utilizando una pistola de tornillo con alimentación automática con cargador. El material se fijó al sustrato utilizando clavijas de acero galvanizado de 250 milímetros dentro de las zanjas de anclaje de cresta. Es beneficioso girar la cabeza de la clavija en línea con el canal para que capture las capas adyacentes de CC. El material se hidrató desde un camión de agua de 9000 litros utilizando una manguera plana de 4 pulgadas. La cuadrilla de cuatro hombres pudo instalar más de 2000 metros cuadrados de Concrete Canvas en menos de cuatro días. Al revestir el canal al inicio de la construcción de la carretera, Concrete Canvas permitió que las obras continuaran por debajo del terraplén, que de otra manera podría haberse inundado y afectado el horario del programa. Este proyecto de la Coal Authority en el sur de Gales es típico del tipo de trabajo que hacemos. En este caso, se utilizó CC para revestir una serie de canales de drenaje y cascadas que previamente habían sido revestidas con una membrana LLDPE con recubrimiento de geotextil. En un período de cinco años, la protección del geotextil se había degradado, exponiendo el revestimiento a daños por rayos UV y riesgo de perforación. Los canales transportaban depósitos de ocre a través de una serie de estanques de asentamiento y cascadas. Era fundamental que esta agua contaminada no se filtrara al área circundante o al río adyacente antes del tratamiento. Se consideró el hormigón vertido, pero se descartó debido a la ubicación remota, la logística de importación y dosificación del hormigón húmedo y las probables condiciones meteorológicas húmedas durante el proyecto. CC ofreció una solución a largo plazo, duradera y de aplicación rápida para revestir el canal, protegiendo el invertido de la socavación del sedimento, transportando el agua contaminada a través de la serie de áreas de tratamiento y fue capaz de adaptarse a la topografía difícil. Nuestro proyecto final de revestimiento de canales de ejemplo es Maira Falls, en la isla central de Vancouver, en Canadá. Este proyecto cubrió más de 11.000 metros cuadrados de canal de desviación en una mina subterránea de zinc y cobre. El canal reemplazó un canal anterior de hormigón proyectado en ruinas que ya no podía manejar los flujos y la velocidad de la reciente expansión minera. La velocidad de instalación fue fundamental, ya que la tubería utilizada para desviar los flujos del canal durante la construcción no podría manejar el aumento del flujo en el período de otoño. El canal revestido con CC fue diseñado para manejar velocidades del agua de hasta 20 metros por segundo y se aplicaron anclajes de percusión al inversor para manejar este nivel de flujo. Pasando a la protección de taludes. En 2016, CC se especificó para remediar las secciones de riprap con la lechada del río Taf, en el sur de Gales. El riprap se había agrietado y vegetado mucho y mostraba signos de astillamiento severo. Se requirió una reparación para evitar el socavamiento de una pasarela en la parte superior del terraplén y para proteger la zona industrial cercana, se consideró volver a apuntar el riprap, pero habría llevado mucho tiempo, habría sido costoso y habría requerido contratistas especializados. En cambio, Natural Resources Wales, que era responsable del río, especificó e instaló CC-13 en rollos a granel, utilizando sus propios operativos. Primero se quitó el riprap astillado y el terraplén se graduó y perfiló. Primero se aplicó un geotextil ligero no tejido a la pendiente para evitar el lavado de las partículas finas del suelo. El CC-13 se atornilló para permitir la liberación de la presión hidrostática dentro del terraplén. Las capas CC se terminaron en zanjas de anclaje en el punto medio de la pendiente para permitir que se estableciera el crecimiento de la vegetación, mientras que los bordes inferiores se fijaron a un bordillo de hormigón al pie de la pendiente mediante barras de sujeción y pernos de mampostería. La instalación fue sometida a fuertes cargas e impactos de escombros durante el evento Storm Dennis en 2020, pero sobrevivió con daños mínimos mientras se mantenía la integridad del terraplén. A mayor escala, el revestimiento de lona de hormigón funciona en uno de los complejos de bombeo de petróleo más grandes de Rusia y demuestra la protección de pendientes en un perfil no uniforme. También destaca la capacidad de CC para adaptarse a la infraestructura sensible y las líneas de árboles establecidas. Se instalaron más de 6.000 metros cuadrados de CC8, junto con anclajes de ingeniería para brindar protección contra la erosión a la pendiente de 45 metros de altura y 120 metros de longitud en solo 8 días. Pasando ahora a la remediación del hormigón. Este proyecto en Escocia es un buen ejemplo del uso de Concrete Canvas para reparar la infraestructura de hormigón degradado y reducir los costos de mantenimiento de los activos. Scorish Power opera un canal de hormigón de 1,5 kilómetros de largo que en algunas secciones se ha agrietado, se ha astillado y cubierto de vegetación. Esto provocó una pérdida significativa de agua en el curso del canal e incurrió en costos de reparación anuales de decenas de miles de libras, utilizando resinas de inyección de grietas, hormigón vertido in situ o reemplazo de la loza completa. En su lugar, Scorish Power especificó CC5 para reparar el canal. La construcción se llevó a cabo en un clima húmedo severo y en una ubicación remota, pero los contratistas pudieron instalar hasta 800 metros cuadrados por día. La flexibilidad de Concrete Canvas antes de la hidratación acomoda las curvas y las protuberancias internas y externas de la tubería. Desde que se instaló el CC, ha habido una necesidad insignificante de mantenimiento y Scorish Power ha recuperado los volúmenes de agua que se estaban perdiendo anteriormente. Esta imagen, tomada cuatro años después de la instalación, no muestra signos de degradación, desgaste o necesidad de mantenimiento. Este proyecto en California demuestra la remediación de concreto en el sector de carreteras, donde se especificó CC debido a su velocidad y facilidad de instalación. Permitió que el contratista de estructuras completara las obras y también minimizó cualquier interrupción en las carreteras adyacentes. Un producto delgado. El CC aplicado mantendría el flujo original y las capacidades hidráulicas del canal. CC tiene un valor de dotación de 0.01, que es similar a un acabado de concreto liso. Ahora veremos los proyectos de supresión de malezas, una de nuestras aplicaciones centrales de más rápido crecimiento. En este caso, se usó CC como una alternativa a la deforestación anual, que se requería para otorgar acceso a los ingenieros de mantenimiento a un parapeto de señalización de 3 metros de altura. Normalmente, Network Rail tomaría posesión de la línea y los equipos de deforestación necesitarían días para despejar el área del parapeto. Minimizar el trabajo de desmonte requerido en los sitios, como el acceso a las escaleras. Los pasos a nivel de detección de obstáculos, las esquinas ciegas y los puntos de señalización, reduce significativamente la interrupción de los pasajeros al limitar el tiempo de posesión. Concrete Canvas como alternativa a la piedra de viruta y los geotextiles debajo del riel de la tubería, proporciona una solución duradera, resistente a los hidrocarburos y sin mantenimiento que brinda detección de fugas y una instalación de bajo perfil. Este ejemplo muestra el uso de CC5 para proteger la parte inferior de la tubería de la corrosión, sin dejar de mantener la altura reglamentaria entre el nivel del suelo y la red de tuberías. Uno de nuestros mercados internacionales más grandes es Japón. Aquí, las autoridades locales utilizan rollos por lotes CC5 para proporcionar su presión de malezas y protección de pendientes junto a terraplenes y uniones eléctricas a lo largo de las principales autopistas. Una vez más, la velocidad de instalación reduce el riesgo para los instaladores al minimizar su tiempo al costado de la carretera, mientras que la flexibilidad del material les permite doblar y manipular el material alrededor de montantes complicados, montantes y barreras de carreteras. CC normalmente reemplaza las membranas de plástico baratas que se han degradado por los rayos UV o daños por animales. Ahora veremos el uso de CC para proyectos de reparación de alcantarillas. Este ejemplo es típico del tipo de trabajo de reparación donde se usa CC para reinstalar una alcantarilla existente. Por lo general, el material se usa para revestir estructuras de mampostería o acero corrugado. Estas previamente habrían sido recubiertas con recubrimientos epoxi o bituminosos en aerosol que se han desgastado, exponiendo el acero a la corrosión. A menudo se intenta verter hormigón in situ en la base del revestimiento para proporcionar protección, pero el hormigón no reforzado es propenso a agrietarse y astillarse. Otras opciones a considerar son las costosas secciones de PRFB, de moldes personalizados, el hormigón proyectado o los polímeros que requieren contratistas y equipos especializados o incluso el reemplazo total de la alcantarilla. Una solución más rápida y sencilla es revestir la alcantarilla con lona de hormigón. Normalmente se suministra en el sitio en rollos portátiles por lotes y revestir la alcantarilla transversalmente. El material se fija a las corrugaciones con fijaciones mecánicas, mientras que los bordes perimetrales se sellan y atornillan. En los casos en que no es deseable fijar directamente en la alcantarilla, los canales se pueden rellenar previamente con una mezcla de lechada magra, lo que proporciona una superficie lisa para desplegar y áreas para perforar fijaciones. Los desarrollos más recientes con el revestimiento de alcantarilla CC son donde el material se usa en activos de nueva construcción para mejorar la vida útil del diseño operativo. En este proyecto, el cliente requirió una vida útil de 120 años en la estructura de la alcantarilla, que también tuvo que instalarse dentro de una zona de mareas. Las secciones de la alcantarilla debajo de la horizontal se recubrieron después de llenar los canales con una mezcla de concreto ST4. Esto proporcionó una superficie lisa y sin huecos. Sin embargo, por encima de las posiciones de las 3 y las 9 en punto, las capas se fijaron primero a las placas de la alcantarilla, con clavos y arandelas disparados. El CC se utilizó luego como encofrado para verter la mezcla de concreto detrás del frente. Los bordes de la cresta se sellaron con una barra de terminación que coincidía con las corrugaciones de la alcantarilla. Si bien se usaron presas de cofre para evitar el flujo de marea durante la instalación, éstas se soltaron posteriormente para hidratar el lienzo. A pesar de la durabilidad y la vida útil de 120 años de Concrete Canvas, el material se usa a menudo para trabajos temporales, principalmente debido al bajo volumen de material a recuperar al final del proyecto y también a la velocidad a la que se puede instalar. Este fue el caso de un proyecto en una planta de fabricación de automóviles en el Reino Unido, donde había una excavación geotécnicamente estable como parte de los trabajos de cimentación. Cuando las caras de la excavación estaban expuestas a la lluvia y el viento, se ablandaban y astillaban, lo que representaba un riesgo para la salud y la seguridad del equipo que trabajaba en los cimientos de abajo. Inicialmente, se intentó abordar los problemas utilizando combinaciones de láminas de plástico, mallas de tracción e incluso hormigón vertido para consolidar las caras de la excavación. Sin embargo, una solución más eficaz y sencilla fue colocar capas de CC5 en franjas verticales a lo largo de la cara de excavación, anclar las zanjas en la cresta y capturar el borde inferior dentro de un vertido de hormigón. El CC evitó la entrada de agua, el ablandamiento de la cara de excavación y evitó el desconchado durante la construcción. Se instalaron más de 1.600 metros cuadrados de material CC en menos de dos días, lo que permitió que continuara la construcción de los cimientos, que es un tiempo crítico. Y finalmente, ahora veremos un par de ejemplos de revestimiento de paquetes usando Concrete Canvas y CC Hydro. Se debe mantener la altura de las bermas de contención secundaria para proporcionar la capacidad de volumen requerida en caso de una rotura catastrófica del tanque. Las bermas a menudo están sujetas a erosión por intemperie, que puede bajar esta altura por debajo del mínimo requerido. Las bermas con césped deben mantenerse a un costo significativo, lo que también requiere permisos y aumenta el riesgo del operador. Si se permite que la vegetación muera, puede presentar un riesgo de incendio. La integridad de la verma con césped también puede verse comprometida por animales excavadores. Concrete Canvas se puede utilizar para encapsular completamente las caras de las bermas, para brindar protección contra la intemperie, minimizar los requisitos de desvegetación y proteger contra el daño de los animales. En esta instalación de terminal marina, CC5 se utilizó para encapsular más de 25 mil metros cuadrados de núcleos de arcilla. Se desplegaron rollos a granel de CC5 desde las vigas esparcidoras y se cortaron a la medida utilizando herramientas manuales básicas. Las juntas se atornillaron y sellaron para proporcionar resistencia adicional a los hidrocarburos en las caras de las. CC pudo realizar uniones en T, colectores de tuberías y pórticos de acceso a escaleras. Todos los bordes CC se aseguraron internamente dentro de las zanjas de anclaje en el piso del paquete y externamente dentro de los bordillos de hormigón vertido. Los contratistas pudieron instalar hasta 800 metros cuadrados por día, mientras trabajaban de manera segura dentro y alrededor de los estrechos límites y la infraestructura sensible de la concurrida terminal petrolera. El proyecto final que vamos a ver es una instalación CC Hydro de 10 mil metros cuadrados en el oeste de Gales. Aquí, el material soldado térmicamente se utilizó no solo para proporcionar la misma protección de verma inherente que ofrece CC, sino también para mejorar la impermeabilidad del recinto amurallado para cumplir con la estricta legislación medioambiental. Debido a la altura e inclinación de las vermas, se determinó que CC era una alternativa más rentable que las soluciones convencionales y disminuiría en gran medida la interrupción operativa, minimizando el tiempo que los tanques estaban fuera de servicio. CC Hydro alineó la cara del paquete, terminando en una zanja de anclaje de hormigón en la cresta de la verma. El borde inferior formó un canal de drenaje antes de acoplarse a un revestimiento incumbente debajo del piso del paquete. Este proyecto ganó un importante premio de la Institución de Ingenieros Civiles a la innovación en 2017. Eso nos lleva al final de nuestros ejemplos de casos de estudio. Para resumir, Concrete Canvas es una tela flexible rellena de cemento que se endurece al hidratarse para formar una capa de concreto delgada, duradera y resistente al agua. Proporciona un control de erosión rápido, fácil de instalar, rentable y sensible al medio ambiente. CC Hydro combina Concrete Canvas con una membrana reforzada resistente a los hidrocarburos que se puede soldar térmicamente y se utiliza para aplicaciones de contención. Si tiene alguna pregunta sobre Concrete Canvas o CC Hydro, no dude en contactarnos o visitar nuestro sitio web en www.concretecanvas.com. Gracias por su tiempo. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés y esperamos trabajar con usted en el futuro. Esta presentación está certificada por CPD y su asistencia demostrada lo calificará para crédito. Comuníquese con Concrete Canvas para obtener detalles sobre cómo recibir su certificado. Concrete Canvas, la alternativa ambientalmente sensible al concreto. Concrete Canvas, concreto enrollo. Concrete Canvas, solo agregue agua.